Ayer te tuve entre mis brazos, tu cuerpo acaricie Tus labios y tus bellos ojos, con los míos junten Se fue el tiempo como rayo, quisiera que fuera ayer otra vez No borro de mis pensamientos, las palabras de amor Que nos dijimos al momento, de decirnos adiós Quisiera que esto fuera un cuento, que lento es el tiempo, sin tener tu amor Apenas tengo un día sin verte, ay ya te extraño amor Llevas contigo mi alma y mi corazón Quisiera mirarte pronto, te extraño tu calor De veras extraño tanto, tus besos y tu voz Un borro de mis pensamientos, las palabras de amor Que nos dijimos al momento, de decirnos adiós Quisiera que esto fuera un cuento, que lento es el tiempo, sin tener tu amor Apenas tengo un día sin verte, ay ya te extraño amor Llevas contigo mi alma y mi corazón Quisiera mirarte pronto, te extraño tu calor De veras extraño tanto, tus besos y tu voz Dirán que soy un loco, cuando me miran sonriéndole a mi teléfono Es que estoy viendo el mensaje que me mandas de amor Donde me dices, yo te quiero, ya te extraño Parezco adolescente, pues me la paso todo el día No más pensando en ti, así es que sienta mariposas en mi estómago Cuando me timbre el celular, dime lo que eres tú Y es que te quiero, desde la primera vez que en tus ojos me miré Siento que vuelo, porque nunca alguien me había hecho tan feliz Jamás imaginé que pudiera existir Un ser maravilloso como tú Por eso eres mi todo y soy de ti ¡Ay, compadre, no me fallece! ¡Eh, maravilloso! ¡Eh, maravilloso! Parezco adolescente, pues me la paso todo el día No más pensando en ti, así es que sienta mariposas en mi estómago Cuando me timbre el celular, dime lo que eres tú Y es que te quiero, desde la primera vez que en tus ojos me miré Siento que vuelo, porque nunca alguien me había hecho tan feliz Y es que te quiero, desde la primera vez que en tus ojos me miré Siento que vuelo, porque nunca alguien me había hecho tan feliz Jamás imaginé que pudiera existir Un ser maravilloso como tú Por eso eres mi todo y soy de ti No creo que te llena más que yo Tú sabes que te amé sin condición Te di lo que tenía y mucho más Tú eras mi ilusión y mi verdad, mi mayor necesidad No creo que te llena el corazón Se nota en tu mirada y en tu voz No finjas, ya no trates de ocultar Que te duele aceptar Que te ha ido muy mal Se nota que te mueres por volver Qué triste realidad Ayer te he ido la traba Hoy tu amor me da igual Te mueres por volver Pero hoy es muy tarde, guión Por ti no siento nada No hay más nada que hablar Te fuiste y la tristeza me mató Romperme el corazón Romperme el corazón No te importó Te dije si te vas No vuelvas más No te puedo amar Vete y déjame en paz Se nota que te mueres por volver Qué triste realidad Ayer te he ido la traba Ayer te he ido la traba Hoy tu amor me da igual Te mueres por volver Pero es muy tarde, guión Por ti no siento nada No hay más nada que hablar No hay más nada que hablar No hay más nada que hablar Perdona si escuchas este mensaje Prometí no molestar Te juré que no te iba a llamar Y perdona que mi corazón entienda Lo tomaste por sorpresa Respiraba tan pronto el final No aguantaba este momento de desesperación Me dejaste acostumbrado al sonido de tu voz Mis labios y de ladritos Ese dulce de tus besos Y aunque llore por tu ausencia Sé que ya no habrá regreso Hoy sé que lloraré Me duele el alma Sé que te extrañaré Que me harás faltar Trataré de borrar de mi memoria Todo lo mágico de nuestra historia Y hasta borré tu número Y hasta borré tu número de mi teléfono Lo único malo es que lo sé de memoria ¡Ey, caminaria compadre! Ay, ay, ay Hoy sé que lloraré, me duele el alma Sé que te extrañaré, que me harás falta Trataré de borrar de mi memoria Todo lo mágico de nuestra historia Y hasta borré tu número de mi teléfono Lo único malo es que lo sé de memoria Mesa para dos Con velas y botellas de champán No exige la ocasión No es un pretexto ni un capricho nada más Yo sé que más de cien Me envidian por no estar en mi lugar Pero hoy me adelanté y esta noche reservé Para dos y nadie más Ella no tarda en llegar Yo sé que va a venir Que no me va a fallar Aquí voy dentro de mi ser Me lo dice el corazón Que me quiere de verdad Por eso esta noche especial Es solamente para dos Que se quieren de verdad Hoy las estrellas brillarán Por única ocasión Con más intensidad Mesa para dos Con velas y botellas de champán No exige la ocasión No exige la ocasión No es un pretexto ni un capricho nada más Yo sé que más de cien Me envidian por no estar en mi lugar Pero hoy me adelanté Y esta noche reservé Para dos y nadie más Ella no tarda en llegar Yo sé que va a venir Que no me va a fallar Aquí voy dentro de mi ser Me lo dice el corazón Que me quiere de verdad Por eso esta noche especial Es solamente para dos Que se quieren de verdad Hoy las estrellas brillarán Por única ocasión Con más intensidad Te miré Estabas tan bonita Estabas tan bonita Tan sensual Me imaginé ajena Y me hizo mal Ay, ay, amor Ay, 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 amor Que tarde comprendí Contigo tenía todo Y lo perdí Te miré Con tu melena al viento Y tu mira Al ras de tu escote En tu mar Ay, 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 amor Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Y me muero de pensar Que no voy a ser yo Al que vas a amar Estos celos me hacen daño Me enloquecen Jamás aprendería a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde Comprendí Contigo tenía todo Y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí Te miré Me confundió el llanto Que robo Que robo Surgió en esperanza Pero no No Ya no hay amor No Y fue mi error Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo Al que vas a amar Estos celos Que hacen daño Me enloquecen Jamás aprendería a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde Comprendí Sí, sí Contigo tenía todo Y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí Todo fue tan de repente Imagíné que un adiós Llegaría a este romance Donde juramos que por siempre Nos amaríamos Y hoy veo que no No es así No es así No es así Todo fue tan de repente Imagíné que un adiós Imagíné que un adiós Llegaría a este romance Donde juramos que por siempre Nos amaríamos Y hoy veo que no No es así ¿Crees que será tan fácil Que te perdone Y que te olvide De mi mente ¿Acaso no fue suficiente Dar de mi vida Lo mejor Aún no comprendo Tu adiós ¿Dónde quedó Lo que un día prometiste? Dime dónde Quedó todo ese amor Dime dónde Dónde quedó Todo lo que yo te ofrecía Mis besos, sueños Y mis fantasías Que se quedaron en mi piel Dime dónde Dónde quedó Tanta ternura Y alegría Me juraste Y que jamás Me dejarías Que me serías Siempre fiel Dime por qué Esperaste tanto tiempo ¿Acaso fue una mentira O una aventura más? Dime dónde Dime dónde Dime dónde Donde quedó Todo lo que yo te ofrecía Mis besos, sueños Y mis fantasías Que se quedaron En mi piel Dime dónde Dime dónde Donde quedó Tanta ternura Y alegría Y alegría Me juraste Que jamás Me dejarías Que me serías Siempre fiel Dime por qué Esperaste tanto tiempo ¿Acaso fue una mentira A una aventura más? A una aventura más Voy con el amor Que me has traído Y te has vuelto El gran motivo Por el cual yo soy feliz Tengo tanto miedo De perderte Porque ya una vez la suerte Me cambió para sufrir No debo ni pensar Que tu amor Me pueda apasionar un dolor Porque yo sin ti No sé, no sé qué haría Toda esta dicha de felicidad Si no estás Se acabaría Nunca me abandones Mi amor Por favor Me mataría Ya mi corazón Te pertenece Ese amor Que crece y crece Viver solo para ti Tú sabrás Te amas O si es Al amor Que más te quiere Ordenándolo a morir Pues eso es lo que puedo esperar Si tú en algún momento Te decides marchar Porque yo Sin ti No sé, no sé Qué haría Toda esta vida Toda esta dicha de felicidad Si no estás Acabaría Nunca me abandones Mi amor Por favor Que me mataría Si nunca me abandones Si nunca me abandones Mi amor Por favor Que me mataría Con palabras sencillas Hoy quiero decir Me gusta De pieza a cabeza Es más claro que el agua Que te necesito Que te necesito Que me gustas Todita completa Que es que tu belleza Es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta Al elegirte Para estar siempre conmigo Me gusta Me gusta todo de ti Tu sonrisa Tus ojos Tu cara Y esa forma Tan dulce De hablarme Si me besas Me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres única Por dentro Y por fuera A tu lado Todo es tan perfecto Eres más Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuánto me gustas Y es que tu belleza Es incomparable La naturaleza Fue buena contigo Y se la elección correcta Al elegirte Para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa Tus ojos Tu cara Y esa forma Tan dulce De hablarme Si me besas Me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Eres única Por dentro Y por fuera A tu lado Todo es tan perfecto Eres más De lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuánto me gustas Si pudiera yo Meterme un día En tu mente Si pudiera yo Saber lo que tú sientes No estaría No estaría como un tonto Evitarlo Tu mirada Te delata Y por dentro Sé que te estás ahogando Mírame y dime que sí Que me amas Que soy todo para ti Y yo soy la otra mitad Que anhelabas Mírame y dime que sí Quiero amarte Tengo tanto amor en mí Tantas cosas Que yo quiero entregarte Mírame y dime que sí Aunque a veces disimules Al mirarme Y aunque a veces Tú me ignores Al hablarte Algo en mí me dice Que me estás amando Me desprecias Me desprecias Porque quieres Ocultarlo Pero existe algo en ti Y aunque quieras No podrás evitarlo Tu mirada Te delata Y por dentro Sé que te estás ahogando Mírame y dime que sí Que me amas Que soy todo para ti Y yo soy la otra mitad Que anhelabas Mírame y dime que sí Quiero amarte Tengo tanto amor en mí Tantas cosas Que yo quiero entregarte Vengo a pedirte perdón Vengo contigo a llorar Vengo a darte la razón El por qué yo te hice mal Yo fui el equivocado Yo fui el que nunca cumplí Yo soy el que ha pecado Y ahora sufro por ti Vengo a pedirte perdón Vengo contigo a llorar Vengo a darte la razón El por qué yo te hice mal Yo fui el equivocado Yo fui el que nunca cumplí Yo soy el que ha pecado Y ahora sufro por ti Escucha mujer Descubre como soy Olvídate de ayer Para vivir hoy Acepta como fue Olvida como soy Olvídate de ayer Para vivir hoy Escúchame Mujer Mujer Yo soy el que he equivocado, yo soy el que nunca cumplí Yo soy el que ha pecado y ahora sufro por ti Escucha mujer, descubre como soy, olvídate de ayer para vivir hoy Acepta como fue, olvida como soy, olvídate de ayer para vivir hoy Escúchame mujer, escúchame mujer Sé bien que es un celoso empedernido, por eso es que han negado nuestro amor Qué bien que le has negado, qué bien que le has mentido, qué bien para los dos es lo mejor Más sé que algunas noches en tu cama, en sueño me acorrucas junto a ti Y sé que más bonita despierta la mañana, porque anoche fui tuyo y tú de mí Y me alegra saber que me escondo en tu sonrisa, me consuela saber que no te olvidas de mí Y me alegra saber que me escondo en tu sonrisa, porque el viento me grita tu nombre y huele a ti Más sé que algunas noches en tu cama, en sueño me acorrucas junto a ti Y sé que más bonita despierta la mañana, porque anoche fui tuyo y tú de mí Y me alegra saber que me escondo en tu sonrisa, me consuela saber que no te olvidas de mí Y me alegra saber que me escondo en tu sonrisa, porque el viento me grita tu nombre y huele a ti Y me alegra saber que no te olvidas de mí Y me alegra saber que no te olvidas de mí Y me alegra saber que me escondo en tu sonrisa, porque no te olvidas de mí Dicen que estás diciendo que me miro muy mal Y dices que la vida me ha tratado fatal Resumes de más que sin ti yo ya no puedo estar Y dices que me muero por querer regresar Fíjate muy bien, mírame ¿Acaso me ves sufriendo con lágrimas te llamando? Escucha muy bien, atención Si acaso mi voz se quiebra Es que ando malo de gripa Fijo, sufro, vivo en un mundo de dolor Y miento cuando digo al mundo que ando muy bien Todo indica que vivo feliz sin tu amor Lo cierto es que por dentro llora mi corazón De maquinaria, compadre Fíjate muy bien, mírame ¿Acaso me ves sufriendo con lágrimas te llamando? Escucha muy bien, atención Si acaso mi voz se quiebra Es que ando malo de gripa Fijo, sufro, vivo en un mundo de dolor Y miento cuando digo al mundo que ando muy bien Todo indica que vivo feliz sin tu amor Lo cierto es que por dentro llora mi corazón Los labios los traigo de tonto Casi no puedo dormir Casi no puedo dormir Mi cabeza da mil vueltas Tú me quieres destruir Ya no soy el mismo de antes Ya no me gusta salir Al estar con mis amigos Al estar con mis amigos Siempre me tengo que ir Y tú te creces Te llenas de gusto Al ver que tu plan Está funcionando Y hoy quiero decirte Que si no te gusta Te vayas largando Me vas a hacer un favor Me vas a hacer un favor Al marcharte de aquí No te gusta nada, nada de mí Ya te tengo enfadada Con tanto cariño De echarte en cara Mi tiempo perdido La puerta está abierta Para que te largues Porque no te has ido Porque no te has ido Ay, 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 ay hermanito Y de nuevo La reunión Me vas a hacer un favor Al marcharte de aquí No te gusta nada, nada de mí Ya te tengo enfadada Con tanto cariño De echarte en cara Mi tiempo perdido La puerta está abierta Para que te largues Porque no te has ido Si te paga Que me digan Que te dieron por la calle De la mano Y disfrutando del amor Me pongo a recordar De todo un poco Que tanto hace tiempo, loco Que lo nuestro era mejor Tal vez esto me pasa Porque todavía te quede Pero no volver contigo Es imposible Y ya no puedo Tienes mis sentimientos Tampoco confundidos Y de pronto me traiciona Luego quiero estar contigo Lo sé Eso es una locura Pero es mi locura No la tuya Y se acabó Lo nuestro Solo es una aventura Una aventura Donde el tiempo se perdió Tal vez esto me pasa Porque todavía te quiero Pero volver contigo Es imposible Es imposible Ya no fue Tal vez ese fin Tan tan poco confundido De pronto me traiciona Luego quiero estar contigo Lo sé Eso es una locura Pero es mi locura Pero es mi locura No la tuya Es mi locura Lo nuestro Solo fue una aventura Una aventura Donde el tiempo se perdió No la tuya No la tuya No la tuya Es mi locura No la tuya No la tuya Es mi locura Lo nuestro Solo fue una aventura Una aventura Donde el tiempo se perdió Mi Dios Llegaste sin avisar Te fuiste sin despedirte Y no lo voy a negar Me dolió tu adiós Porque en verdad te quise Ahora dices que yo Soy el culpable de todo Soy el culpable de todo Tú sabes que no es verdad Te di todo mi amor Pero no te importo Tienes el corazón de metal Eres una mujer material Tal vez si te hubiera dado Regalos caros Regalos caros No te hubieras marchado Pero en mi cuenta de banco Solo tengo pendiente Un pago atrasado Haciendo cuentas Fue lo mejor para mi Porque me libre de ti Que bueno que te fuiste Que bueno que te fuiste largando Porque ya te estabas tardando ¡Ay, ay, ay, ay hermanito! Y de nuevo la reunión Hoy estoy mucho mejor Ya tengo un nuevo cariño Que si alguien Es alguien muy especial Me quiere de verdad Nada que ver contigo Tienes el corazón de metal Eres una mujer material Tal vez Tal vez si te hubiera dado Regalos caros No te hubieras marchado Pero en mi cuenta de banco Solo tengo pendiente Un pago atrasado Haciendo cuentas Fue lo mejor para mi Porque me libre de ti Que bueno que te fuiste largando Porque ya te estabas tardando Estoy viviendo al día contigo Tú me confundes Tú me confundes Ya no te entiendo Un día me quieres Y otro me odias Lanzas al cielo Y luego me estrellas Tal vez será que ya no me quieres Mira mi cara Y dime de frente Si es que tu amor Por me ha terminado Ya no lo escondas Ya no lo niegues Yo sabré comprender Si es tu decisión La respetaré Seré buen perdedor No tengas temor Lo voy a entender No te aguantes No te aguantes de mi Si voy a sufrir Pero viviré Si hoy me toco caer Algún día de nuevo Me levantaré ¡eh! 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 ¡eeeh! Tal vez será que ya no me quieres, mira mi cara y dime de frente Si es que tu amor por mí ha terminado, ya no lo escondas, ya no lo niegues Yo sabré comprender, si es tu decisión la respetaré Seré buen perdedor, no tengas temor, lo voy a entender No te aguantes por mí, si voy a sufrir, pero viviré Si hoy me tocó caer, algún día de nuevo me levantaré No te aguantes por mí, si voy a seguir Que me amabas, de lo que siempre me dijiste tú Que yo era el amor de tu vida y no sé en cuántas cosas me has mentido más Que ganabas, por lastimar así mi corazón Mi pecado solo fue que verte, creo no merecí engaño ni falsedad Ahora que descubro yo, mi terrible realidad Tú sigues fingiendo un amor invisible, que ahora ya sé la verdad Te inventaste una historia de mentiras Un amor que no era cierto y has pagado el precio que es tu dignidad Te inventaste una historia de mentiras Cada abrazo, cada beso siempre estuvo preso de la irrealidad Una historia de mentiras Es lo que he dejado atrás Ahora que descubro yo, mi terrible realidad Tú sigues fingiendo un amor invisible, que ahora ya sé la verdad Te inventaste una historia de mentira Te inventaste una historia de mentiras Un amor que no era cierto y has pagado el precio que es tu dignidad Te inventaste una historia de mentiras Cada abrazo, cada beso siempre estuvo preso de la irrealidad Una historia de mentiras Una historia de mentiras Es lo que he dejado atrás Sé que otra vez volví a gritar Que ya me voy y te voy a abandonar Peleamos por cosas sin sentido No tiene caso seguir contigo Pero aquí voy, pensando en ti Son más recuerdos bonitos que malos No hay nada mejor que sentir tus manos No hay besos mejor que los dedos y labios Y aunque a veces peleamos Y a veces discutimos No olvides hablar mucho que te amo Metano de las greñas Me hartas, me desesperas Pero adorarte Es mi rutina Es parte de la vida Que te amo Que te ame y que te odie Dejar de mi Por mi mente cruzar Perdóname cariño Si es que a veces se gritó Denme paciencia Solo te pido Tranquila 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 Y llegamos lejos ¡Qué maquinaria compadre! Pero aquí voy, pensando en ti Son más recuerdos bonitos que malos No hay nada mejor que sentir tus manos No hay besos mejor que los dedos y labios Y aunque a veces peleamos Y a veces discutimos No olvides hablar mucho que te amo Metano de las greñas Me hartas, me desesperas Pero adorarte Es mi rutina Es parte de la vida Que te ame y que te odie Dejar de mi Por mi mente cruzar Perdóname cariño Si es que a veces se gritó Denme paciencia Solo te pido Cautivo vivo Tan lleno de ilusiones Cautivo vivo En tan terrible pena Cautivo vivo En tan terrible pena Yo te he de seguir Amando Yo te he de seguir Hasta el no mirarte El fin Ay si de mi estas vedada O te tienen sumergida O te tienen sumergida Con separarme de ti No se acabarán No se acabarán tus penas He de quererte de amar Aunque viva entre cadenas Yo te he de seguir Yo te he de seguir Amando Hasta el no mirarte El fin Ay si de mi estas vedada O te tienen sumergida O te tienen sumergida Con separarme de ti No se acabarán tus penas No se acabarán tus penas He de quererte de amar He de quererte de amar Aunque viva entre cadenas Yo te he de seguir Amando Hasta el no mirarte El fin Creo que tu estas jugando por mis sentimientos No No necesito ser un genio Para entenderlo Veo En tus ojos La mentira Cuando dices Te quiero Por mas que quisiera creerlo Se que mientes Yo se Que uno incluso se interpone Entre lo nuestro Y no Voy a permitir que siga Este juego Decide Decide Y ya deja De no mas estar jugando El tiempo Corre pico Corre pico y ya se te esta terminando Se puede El amor Que yo te tengo Poco a poco En prisa Decide Que quieres Que eres Que Imaginaré a tu padre Coco 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 Májaré Yo se Que un intruso Se interpone entre lo nuestro Y no Voy a permitir Que siga Este juego Decide Y ya deja De no mas estar jugando El tiempo Corre pico Y ya se te esta terminando Se muere El amor Que yo te tengo Poco a poco Ten prisa Decide Que quieres Que quieres